Te encontré cuando menos lo esperaba Esta vez yo sé que estoy puesta pa' mí Por si acaso, quiero que te quede bien claro Otro trago no te voy a negar Pero sola vine y solo te vas Así que bye, 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 bye No me preguntes why, 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 why Yo te lo dije, si lo entendiste No quiero ninguna, ay, 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 ay Por ahora bye, 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 bye No me preguntes why, 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 why Yo te lo dije, si lo entendiste No quiero ninguna, ay, 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 ay Sé que no lo quiero Pero no tengo asiento para pasajero Es que el corazón ya, ya me lo rompieron Y todos los pedazos sigo recogiendo Yeah Como no sé tus intenciones Quédate con esas flores Por ahora no quiero galanes Y fijarme en ti, no estaba en mis planes Y fijarme en ti, no estaba en mis planes Como no sé tus intenciones Quédate con esas flores Por ahora no quiero galanes Y fijarme en ti, no estaba en mis planes Así que bye, 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 bye No me preguntes why, 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 why Yo te lo dije, si lo entendiste No quiero ninguna, ay, 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 ay Por ahora bye, 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 bye No me preguntes why, 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 why Yo te lo dije, si lo entendiste No quiero ninguna, ay, 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 ay Baby, no me esperes porque nada te prometo Yeah, yeah, ay, yeah No estoy pa' juegos pero contigo me divierto Yeah, yeah, pero vivo Baby, no me esperes porque nada te prometo Yeah, yeah, yeah No estoy pa' juegos pero contigo me divierto Yeah, yeah, yeah Así que bye, 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 bye No me preguntes why, 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 why Yo te lo dije, si lo entendiste No quiero ninguna, ay, 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 ay Por ahora bye, 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 bye No me preguntes why, 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 why Yo te lo dije, si lo entendiste No quiero ninguna, ay, 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 ay Baby, no me esperes porque nada te prometo Yeah, yeah, yeah No estoy pa' juegos pero contigo me divierto Pero contigo, pero contigo me divierto Baby, no me esperes porque nada te prometo Yeah, yeah, yeah No estoy pa' juegos pero contigo me divierto Yeah, yeah, yeah Contigo me divierto Cada día Con galla Baby, 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 baby